Llega el Aguascalientes Open 2011 El club campestre de Aguascalientes presentó con bombo y platillo el torneo Challenger de tenis Aguascalientes Open 2011 con una atractiva bolsa económica de 50 mil dólares y puntuación ATP que se realizará el 25 de septiembre al 2 de octubre en las recién inauguradas canchas de arcilla roja del club sede Por las características de este torneo